Y desde aquí al infierno, hijos de puta, yo os maldigo Que vuestro fanatismo pronto llegue a enloquecer San en el cielo, deseo, señor naranja En el viento de una cubana en busca, su novio la mató ¿Dónde estará ese niño que desapareció? Se encuentra en la vivienda con tu amigo soldado Sufreo al paredón, contra la filación Vestidos con las pieles arrancadas al dolor Pero Dios te haces sin ti Y desde aquí al concurso ¡No te amo, no te!